Mi reina Mi reina Dame una cita Mira que mi alma te necesita Oye cariño Déjame verte Estoy muriendo No por quererte Porque te quiero, te quiero, te quiero Si no te veo Pero solo me muero Porque te adoro Te quiero, te extraño Mira mi vida No me hagas más Y el ritmo Sabor Mira mi reina Dame una cita Mira que mi alma te necesita Oye cariño Déjame verte Estoy muriendo No por quererte Porque te quiero, te quiero, te quiero Si no te veo Pero solo me muero Porque te adoro No te quiero, te extraño Mira mi vida No me hagas más dar Y se ve Pues ahí quedamos Se llamó, dame una cita Claro que sí Manzamos Y es el esplendo Claro que sí La gente que anda bailando Saludos para ellos Adiós Adiós Adiós